Música Que para me tardo si broti Y bienvenidos a un nuevo video de Jokai Ecos 3 Hoy os traemos una guía doble En concreto dos Jokais que tienen mucho que ver Porque ambos Jokais Digamos son un cameo del universo De Final Fantasy Estamos hablando de Jokobonyan Y estamos hablando de Mogurinyan Ambos Jokais de acuerdo Proceden digamos de una colaboración que ha hecho Level 5 con Obviamente Square Enix Y su franquicia Final Fantasy Hay que decir que Final Fantasy tiene un juego online Que se llama Final Fantasy 14 Y ahí en ese juego salieron Si no recuerdo mal Whisper Y no se si Jibanyan de alguna forma o manera Y fruto de esa colaboración Es que justo hay dos Jokais Que uno es Jokobonyan insisto Y el otro Mogurinyan que se pueden conseguir en este Jokai Wars 3 De acuerdo Algunos de vosotros nos lo habéis pedido Y como hace poquito que ha salido el juego de Jokobos Mystery Mystery Dungeon Dungeon El cual por cierto hemos probado en nuestro canal de Itch El cual podéis encontrar abajo en la caja de descripción Pues Hemos dicho Why not Nos han venido a los caletas Ha salido Jokobos Dungeons Mystery Y demás Y además Que esta semana ha salido Que si el Final Fantasy 7 Para la eShop de Switch Que si también el Final Fantasy 10 y 10 2 Que no se si ha arrasado recientemente O va a salir O sea Es la semana Final Fantasy Por así decirlo Así que vamos a hacerle honor A la semana Final Fantasy Y consiguiendo a estos dos Jokais en este episodio Sin más dilación Porque esto es una guía doble Y nos va a llevar un ratito Vamos a ir primero de todo A por Chocobonyan Chocobonyan se encuentra En una misión Que está aquí disponible En En Ni Yo-Kai City Ni Yo-Kai City Desde el capítulo en el que podemos llegar a Ni Yo-Kai City Si no recuerdo mal Es el capítulo 9 De modo historia Recordad que para Chocobonyan Necesitáis rango A Vale Necesitáis mínimo rango A del reloj Si no No vais a poder hacer esta misión Y en realidad no es una misión Que requiera mucha complicación Lo que pasa es que Si que nos va a requerir Cierta habilidad Y es como Que es el Digamos la manera que te hablan Los Chocobos Si si Ademas es que ahora Ya verás ya verás Mola un montón Ala Whisper Que pájaro es ese Que? Ah pues Es un ave conocida como Chocobo Que mono es Que dice? Ni siquiera yo entiendo El lenguaje de los pájaros Ah bueno El lenguaje de los Chocobos Pero bueno Tengo ni idea A ver si Leon Wista Nos lo puede traducir Bien pensado Vamos a preguntarle Invocación Lenguista Y ya está Of course Chocobo fluido Correcto Genial Parece que quiere Parece que quiere Verduras guisales Que las verduras guisales Es la comida Que tienen normalmente Los Chocobos De acuerdo Luego No voy a meterme En el rollo De crianza Chocobo Pero básicamente Es lo que les alimenta Y les hace recuperar vida ¿Vale? Aunque hay distintos tipos Luego también de hierbas Que se pueden tratar de alimentar Los Chocobos Lo digo para los que no seáis enteros En el tema de Final Fantasy Bueno Un Chocobo se ha perdido Y parece que tiene mucha hambre Tienes que ayudarle Pues decirle que sí Verduras guisales No me suena ¿Qué es? Parece que es una de las comidas favoritas De los Chocobos ¿Dónde la podemos encontrar? Pues Ah Hay una señora mayor Que las vende en florida blanca ¿En serio? Tenemos que ir al sendero secreto Junto al templo de Sotan En cumbres floreadas Aviso ahora Por lo visto tiene un huerto secreto ahí Por lo visto Por lo visto tiene un huerto secreto ahí Por lo visto la señora No suele trabajar su huerto de noche Como suele ocurrir a las personas humanas Sí Entonces Hay que ir de día ¿Vale? Yo aviso Vamos a ver Vamos a ver si podemos conseguir un poco ¿Qué? Que parece una tontería ¿Vale? Pero es que yo la primera vez fui de noche Y me quedé con una cara de tonta Estupenda ¿Sabes? Lo decimos porque Siara este día En Estados Unidos En Japón Este noche Ese es el punto Ahora mismo Lo bueno Es que tenemos una cosa llamada Del espejo portátil Lo cual nos puede llevar Friar Blanca directamente A la casa de los Adams Ajá Y ahí dormir Y ahí dormir Porque esta misión Se puede hacer de noche Sí o sí En New York City Ahí no afecta ¿De acuerdo? Pero como veis Aquí Bueno Sale como llovizna y tal Pero claro Yo creo que es de noche Brody Yo creo que también Pero vamos Tan fácil como se llega a la puerta Hay luces encendidas Hay luces encendidas Es de noche Pues a dormir Confirmamos que es de noche A dormir No, sí A mí me sonaba que estábamos de noche Pero por si acaso Bueno, en cualquier caso Vamos a momentos opistán Lo bueno que tiene Que como estamos durmiendo En Florida Blanca No corremos el riesgo De que no salga la noche zombie Piénsalo, Brody Ya, bueno Ya, bueno Podemos tener una pesadilla súbita No, en la cama no No, no Pero si pesadilla real Bueno ya, pero no Bueno Nos vamos a trasladar Lo más cercano que sea Al templo de Sotten Vale Ya que estamos aquí En la habitación de Nate Cogemos directamente El espejo de aquí Sí Y Roddy se va a ir Al templo de Sotten Templo de Sotten Vale Y nada Ya sabéis Es el huerto secreto De al lado del templo de Sotten De toda la vida No tan secreto Porque ya Todo el mundo lo conoce De hecho En el 2 Ya en el 2 Ya hay propia misión ahí Y en el 1 También te tienes que meter por aquí Sí O sea, realmente ahí Pasa tu quisqui Y ya está Lo del secreto es relativo Básicamente Sí, es muy relativo Pero bueno Ahí tenemos a la señora Con la cual tenemos que hablar Hola señora, ¿qué tal? Que está ahí con su paraguas La cual es muy maja Y no solo nos va a dar la verdura guisal Doña Cebolleta Me encanta Doña Cebolleta Vaya ¿Qué te trae por aquí? Eh, venía un poco Por un poco de verdura guisal ¿Verdura guisal? Pues aquí mismo tengo un poco Toma Coge la que quieras Ahí está Que realmente Realmente Estaba a punto de decir Toma hermosón No, no se parece demasiado Al menos La que se veía Eh Chocobos John Jones Mystery No, no tiene la pinta No tiene esa florecilla amarilla Que tiene esto No Que tiene pinta de repollo ¿Verdad? Sí En serio, muchas gracias Toma esto también Ricura Buena zanahoria Para el caballo Qué amable Y esto también Hermosón mío Un pepino Que me sobra Jojojo Tienes que comer Mucha verdura Para crecer fuerte Y sano Majete Jolín Mirad todo lo que me ha dado A caballo regalado No le mires el diente Ya tenemos la verdura Así que volvamos con el choco Podría haber dado Una cebolleta también Venga Bueno Hay que decir que Gracias a que tenemos Este espejo portátil Podemos volar Pero bueno Había un cofre Porque estás dentro De un callejón yokai Y no puedes usarlo Claro Lo tengo antes activado Claro Entonces tienes que salir Del callejón yokai Y ya podrás acceder Tranquilamente a él Vamos En cuanto cruces la zona De la grieta Que ahora los yokais Me ven con una miración azul Pero como tengo ya demasiado nivel Para que salen a ellos salvajes Pues me ven y dicen Uy No me voy a meter con el primo Es más bien yo creo el rango Más que el nivel Pero Efectivamente Bueno Vamos a Ninjokai City Que en principio En principio Podríamos hacer La carrera Sin ningún tipo de problema Bueno Carrera Spoiler Jaja A ver La misión en realidad Teniendo rango A Puedes hacerla Sin ningún problema De hecho Es que cuando llegas A este punto Pues O sea Cuando llegas a Nioyuma Por primera vez Pues ya Enseguida tienes rango A Y tal O sea que tampoco Tiene mucha complicación A mi lo que si Es que lo que viene ahora A continuación Me parece muy difícil Yo no soy capaz De hacerla bien Yo si fui capaz De hacerlo en la versión japonesa Hola Te hemos traído Verdura gisal Toma Yo te la doy Aquí llega el helicóptero Ñam En vez de hacerla Viene hacer el helicóptero El helicóptero Ñam ¿Vas a entregar la verdura gisal? Uy Mira que feliz está Magnifique Eh He says Que está muy delicioso Miau Miau ¿Qué más quieres? Creo que quiere jugar contigo ¿Jugar? ¿Cómo? Eh Aquí dice que los chocobos Les gusta mucho correr Y por lo visto Son muy rápidos Entonces corriendo No voy a ganar Pues usa la bici Brody Buena idea Dice Eh Dice que le apetece mucho Y que le avises cuando quieras Echar una carrera Pues Yo has echado carrera Y sale Entonces Esto es una carrera de bicis ¿No? Sí Y ahora Focus total Venga vamos Vale Eh ¿Qué pasa? Y aquí la razón De por qué se llama Chocoboniel Chocoboniel Y aquí la razón De por qué se llama Chocoboniel ¿Qué? ¿Cómo es que es Chocoboniel? ¡Qué sensación! Es como si fuéramos uño Venga Brody Echamos uña carrera Porque antes había un Chocoboso Vamos a ser uno con el Chocobo Sé uno My friend Bueno Te aviso Te aviso Que el primer potenciador Está a la izquierda Vale Vale Así que tira para la izquierda En cuanto puedas Ahí lo tienes Vale Ok Me tengo que aprender el recorrido Sí Ese es el problema Ahora para abajo Cuidado que ahí hay una Te la fumió Ey Pero has podido coger el potenciador Eso está muy bien No veo nada Izquierda Tira para arriba Tira Tira Tú tira No veo nada Tira muy bien Has conseguido pasar del bloqueo Vale Ah Matita sea La ha cogido Yibanyan Quita en medio Sí, sí Es que Es que Es que no es nada fácil Noticia Toll Cuidado aquí Que después de esto Viene una Ahora te las voy a comer Y este Yo no sé Que es lo que hace exactamente A la acción Creo que te retrasa O algo así No me queda de todo claro Me lo estoy comiendo todo Me lo estoy comiendo todo Me lo estoy comiendo todo Voy a quedar el último Pero es que esta es la de Es la de aprenderme el recorrido Aprender el recorrido Sí, sí Eso dijeron todos ¿Para dónde vas? ¿Para el otro lado? Y se también te tapa Pero bueno Más o menos Estás viendo el recorrido ¿Verdad? ¿Te lo aprenderás bien? ¿Para la siguiente ya? Dios Por mi orgullo Que no quedaré último Pues tiene pinta de que sí ¡No! ¡No! Y stream is tercero Y stream is tercero No, no Pero o sea Si no llegas el primero No consigues al yokai O sea que Bueno Esto es como las carreras de bicis Así que Concentración Hay que ganarle a Chocobonian Para que quiera ser nuestro amigo Así que Nada Simplemente Si perdemos Pues lo volvemos a intentar No hay problema No te hace ninguna restricción De días Ni nada ¡Toma victoria! ¡Toma victoria! ¡Tope! ¡Qué rápido! Venga Un día hemos terminado De jugar Voy a descansar Un ratito Venga Vamos a intentarlo de nuevo Ahí está Venga Sí Venga Vamos allá De nuevo Vale ¡A correr! Claro ¿Ha saltado? Vale Creo que es eso De coche Chocobonian Uff Vale Hay que aprender Eso de itinerario El primero de todo El potenciador A la izquierda Sí Y además que el Yvanyamba Chetadísimo Muy bien Aquí el potenciador En el borde Del Ahí Ahora para arriba Vale Muy bien Venga que tú puedes Coge el siguiente potenciador Muy bien Muy bien ¡No! ¡No! Uy 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 Qué manera de perder segundos Dios mío Cuidado con el pozo de... Te lo has comido No importa Maldito sea ¡Ah! ¡No! ¡No! Te han hecho quedar tercero otra vez Abajo Izquierda Muy bien Pero el momento que no pillo aquí... Es que tienes que pillar absolutamente todos los bonus O te adelantan Es alucinante Pero es así Y eso que he bajado Has bajado un mogollón En 10 segundos mi marca Sí, sí Pero aún así Tercero Tienes que coger absolutamente todo Así que... Bueno, no sé brody ¿Qué querrás que hagamos? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un pequeño corte Y os mostramos la carrera ganadora Vale Bien, bien Vas bien Vas bien La resistina Muy bien Para la izquierda Para la derecha La resistina Muy bien Muy bien No ¿Por qué no te ha permitido cogerla? Maldita sea Si has ido por el lado correcto Bien Vale Muy bien Muy bien Oh, no me lo creo Vas el primero No me lo creo Vas con mucha ventaja ¡Has ganado! He rebajado en 4 segundos Mi marca personal En 4 segundos ¡Guay! Es la décima vez Que lo intenta Uff En 4 segundos He rebajado Mi marca personal Obviamente La mejor La mejor Sí, sí O sea Una cosa muy loca Uff Madre mía Uff Tremendo Tremendo Tremendo, eh En Chocoboñán En 3rd lugar ¡Hostia! ¡Te ha hecho Chocoboñán! ¡Wiii! ¡Genial! ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¡Toma nuestra medalla! ¿Cuál? ¿Y tú desde cuándo te has hecho con la medalla de este? ¡Chocoboñán! ¡Chocoboñán! Bueno, pues vamos a ponerle un mote a Chocoboñán Que es el siguiente de la lista de motes Que es el número 43 de la lista de motes ¿Es Juanma o Ainoa? ¿Es Juanma o Ainoa? Yo creo que sí Yo creo que es Juanma Hombre, ¿y si Chocobo es hembra? Pero es Nyan Es Yibanyan Juanma Yo creo que es Juanma Vale Pues seas que seas Eh... Juanma Está ahí feliz de la vida Yibanyan en plan de ¡Oh! Que sepas que ya tienes tuyo caer Bueno, como veis No hacía falta ningún tipo de Simplemente ganar una carrera Que no es moco de pavo O sea, es muy complicado Yo creo que es la carrera más complicada de todo el juego ¿Qué? ¿Por qué tenéis una medalla? Es gracias al poder de los cristales Cristales de Final Fantasy y demás ¡Guay! A ver, Yibanyan Solo estabas contado Es gracias al poder de los cristales Y ya le acaba la justificación Y ya estaría Bueno, pues completada la primera misión Que íbamos a hacer en el día de hoy Ahora vamos a hacer la segunda Que es como conseguir a Mogurinian Mogurinian en realidad es todavía más fácil Porque, o sea, bueno, es más fácil Realmente depende de la suerte que tengas Sí Pero no vais a necesitar rango A Sino rango C Y podéis acceder a ella Desde bastante antes en la aventura Concretamente Podéis acceder a ella Desde el capítulo Bueno, no, en realidad Desde el capítulo 10 Aparentemente Una vez que hayáis pasado el capítulo 10 O estéis en el capítulo 10 Mejor dicho Podéis acceder a... Ah, no, no, perdón No, sí, sí Desde el capítulo 5 Que me estaba confundiendo con la del Chocobo Desde el capítulo 5 Podéis acceder a ella Con lo cual No tiene mucha pérdida Estar en el rango C Y venirse al bosque este Que hay aquí al norte Donde ya sabéis Que íbamos a buscar las frutitas Donde conseguimos su primera vez En Blasters Sí Y lo primero que tenemos que hacer Es conseguir un fruto Que obtenemos Pegándoles a los árboles Concretamente Con los árboles Donde está Mochimacho O donde están Estos Yokais boxeadores Vamos a ir directamente al de Mochimacho Que es el que nos pilla más cerca Y Es un poco aleatorio Que te salga el... Yo sugiero Que le deis ¿Una seta extraña? No, no Yo sugiero que le deis Lo más sencillo Lo más sencillo Cuando hicimos esta guía en japonés Le hicimos lo más sencillo Fue lo más sencillo Bueno Vaya, ha caído algo No escupo Pues ya estaría A ver Puede tardaros la vida en caer esto O tener potra O tener potra como yo Y me ha salido la primera ¿Vale? Con tal de lo que necesitéis Es una área a la que dejar mal Ahí está ¿Qué clase de nueces son estas? Tiene una forma muy peculiar Pero molan Así que voy a probarlas Bueno Y ahora que tenemos esta nuez Simplemente tenemos que irnos Hacia el puente Que había aquí al lado de la derecha Efectivamente No tiene mucho Es cruzar el puente Y un poquito más adelante Donde está el puente Pues debería de salirnos Una cinemática Estamos cruzando el puente ¿Has oído eso? Sí Sí, lo he oído ¿Pero de dónde venía? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Un yokai? ¡Kupo! Me llamo Mugurinyan Y ahí está Mugurinyan Qué mono, ¿verdad? Ya es Súper kawaii Además que es como un Muguri Drácula Mugurinyan Parece un gato yokai como yo, Miau ¿Kupo? ¿Qué haces? ¡Hueles bien, Kupo! ¿Ya tendrás una nuez Kupo? ¿Una nuez Kupo? Ah, ahora que lo pienso Sí, que tengo ¿La quieres? ¿Has entregado la nuez Kupo? ¡Kupo! Ya nos hemos ganado su amistad Solo con tal vez Sí, sí, sí Haremos jornada con comida ¡Qué rica estaba! Miau, encantan las nueces Kupo Gracias Kupo De nada ¿Cómo te llamas Kupo? Me llamo Brody Este es Ibanyani Yo soy Whisper El asistente yokai Más sabio y perfecto Pues muy bien Kupo ¿Perdona? Verás Brody Quería pedirte un favor Kupo ¿Qué necesitas? Quiero que Miau Ayudes a encontrar a mis amigos Kupo Necesito vuestra ayuda Por si Kupo Vale Vale Y ahora hablamos con él Obtenemos la misión Que es básicamente Ir a encontrar a sus amigos ¿No sabes dónde están tus amigos? ¿Te has perdido? Estaba jugando al escondite En el bosque Kupo Pero por mucho que los busquen Yo no los encuentro Kupo No me importa si pierdo Solo quiero volver a ver a mis amigos Kupo Pues sí que se han tomado Lo del escondite en serio Cuento contigo Kupo Vale Como veis nivel recomendado 16 Es jugar al escondite El mestre de Mugurian Quiere encontrar a sus 5 amigos escondidos En el bosque de Glumber De acuerdo Voy a buscarlos Gracias Kupo Gracias Kupo Eres Miau amable Estaba jugando con 5 amigos Buena suerte Kupo Tenemos que encontrar Que bosque tan fructosa A ver si vosotros también Nos vamos a perder Las bolitas que tienen Los Mugurian en la cabeza Nos ayudarán a encontrarlos O no Porque a lo mejor También nos despistan Nosotros como tenemos aquí La guía Kupo Donde vienen todas las localizaciones Voy a ir indicándole a Brody Para donde se tiene que ir Tienes uno súper cerca De hecho Nada más que tienes ahí Enfrente Al ladito del Ah bueno no Claro que es el propio Mugurian Vale no te he dicho nada Olvídalo No es un poquito Más para abajo Realmente Pero no es ese Es Mugurian Vale Pues entonces Siguiendo por aquí abajo Si Te va a permitir acceder A la zona esta recóndita Donde estaba el ojo Que te lo cojo Al final Si Después de que Pues tienes que llegar para allá Vale Así que ahora Tira para la derecha Y Y ve sorteando Las zonas de De árboles Para Poder ir entrando Para acá No no por ahí no Ibas bien En realidad ¿No era por aquí? Si por ahí Vale Ahora Pégate a la izquierda Si A la zona rocosa De la izquierda Digamos O ahí Vale Y ahora Es que no veo un pimiento Por ahí Si por ahí Vale Y ahora Enfrente Deberías de encontrarlo Mírale Mírale Vale Pues hablamos con él Hola que tal Te has escondido detrás del árbol Te encontré Mugurian Cupo Eh ¿Qué pasa? Tengo hambre Cupo ¿Tienes nueces Cupo? Pues no Lo siento Tu amigo dice que se rinda Así que ya puedes volver De verdad Cupo Entonces buscaré nueces Cupo a la vuelta Te veo en el punto de encuentro Cupo Vale Bueno pues Hemos cogido a este Y ahora tenemos que ir a localizar A los otros tres Que nos faltan Tienes que volver Marcha atrás Y cruzar el puente De nuevo Si 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 El problema es salir del bosque Que es un poco Lioso Si Más que nada Por el hecho de que tengas La niebla esta De que no se ve un pimiento Entonces no se ve tampoco En el minimapa Lo cual es Muy interesante Si 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 Pero bueno Nada No pasa nada Porque no No hay dificultad Ahora para salir No Solamente el plato Claro Si si El tema de que Uff Madre mía Que mal estoy de forma ¿No? Vale Pues cruzamos el puente Y en el puente Un poquito hacia el sur Vamos a ir hacia el norte Mejor Porque es lo que está Más recóndito Y luego a la vuelta Ya vamos Hacia el sur ¿Vale? Te parece Al extremo Extremo Noreste De Noroeste Mejor dicho Del mapa Muy bien Por ahí vas muy bien Encaminado Ciertamente Pues Enfrente Lo tienes que tener ya Muy rápida Muy rápido Hay una caja De un objeto No, no A ver A ver En realidad Es por aquí Es justo por aquí Ahora en cuanto te giras 180 grados Lo vas a ver de frente Míralo Hola Anda Pero están escondidos Te encontré Muguriñan Cupo Si estaba bien Bien escondido Eres un maestro Sí, claro Tu amigo dice que se rinde Así que ya puedes volver Vale Cupo Pues voy al punto de ¿Qué te pasa? Que no se volvió ¿Cómo se llega al punto de encuentro? ¿Dónde estaba el punto de encuentro Cupo? ¿Desde aquí Ni os voy a volver? Al otro lado del río Gracias Cupo Voy para allá Pero si estás aquí atrapado Igual no encuentras el río Espero que no se pierda Bueno Pues nada Ahora solamente tenemos que volver Para atrás El tercero de los cupos Está cerca Relativamente cerca De la salida O sea que tienes que ir Bastante al sur Y es posible Que de hecho Te encuentres a otro Si te pegas al río Es posible que te encuentres a otro A la altura a la que estás Vale Vale O sea si vas pegadito al río Por aquí a esta altura Deberías de encontrar a uno También Más Baja hacia el sur Ahí lo tienes Está escondido detrás De la caja Hay un carrito de bebé Te encontré Muguriñán Gracias por encontrarme Cupo Eh Pero La idea del esconderte Es que no te encuentres Me escondí aquí Pero no podía salir Cupo ¿Me ayudas Cupo? Ay pobrecito Mola mucho más Leerlo en español Gracias Si no me hubieras encontrado Me hubiera quedado aquí Atrapado Cupo Voy a punto de encuentro Cupo Pero los jokies No pueden aparecer y desaparecer Bueno pues Ya ves que Igual es que no lo ha pensado Sabes Estaba tan estresado Que no Baja Baja en línea recta Desde ahí Vale Venga un poquito más A la derecha De hecho Ok Vale Un poquito más Así en línea recta Por donde vas Deberías de encontrarlo Igual te has pasado ya Míralo Está aquí Está aquí Está aquí Al lado de un osito Te encontré Moguriñán Cupo Me has encontrado Bueno Muy escondido no estabas Estaba mi grande estresito Y se me olvidó esconderme Cupo ¿Lo habrá perdido alguien Cupo? Puede ser Tu amigo dice que se rinda Así que ya puedes volver Cupo Ya está Vale Voy al punto de encuentro Cupo Vale Vale Y llevamos cuatro Sí, sí Yo creo que ya no hay Que encontrar ya más Ahora simplemente Tendríamos que ir de nuevo Donde está Si damos cuatro Eran cinco Sí, sí Pero es que cinco con él Es que no Es que aquí en el mini Por lo menos no salen más Así que si vas Donde estaba el primero Igual hablando con el primero Ya te cuenta como cinco Vale Por lo menos Aquí en la guía No mencionan más Como haya algún otro más La vamos a ver liado A ver Técnicamente contando Con el principio Ya son cinco Claro Pero no Estaba intentando volver Y casi salgo del bosque Cupo Es demasiado grande Siempre me pierdo Cupo No, el primero Es el que está más pegado A la izquierda Pero no me sale Fechita azul No, no, pero habla con él No me sale Aria No habla con él Vale, yo hablo con él Pero me da que no Que hay que buscar un quinto Pues Vamos a tener un problema Porque aquí solamente Salen cinco reseñados Y uno de ellos Es el que estaba A ver A ver Es posible que el reseñado No Que estuviera Escondido cerca Es posible que estuviera Escondido cerca Tal vez por detrás De alguno de estos árboles Míralo Ya decía yo Te encontré Muy bien No, Cupo No Me has encontrado Cupo Hubiera apostado Mi bolita Que nadie me encontraría aquí Cupo Como mono No tengo abuela Tu amigo dice que se rinda Así que ya puedes volver Vale Voy al punto de encuentro Cupo Vale Y de paso Cojo el cofre Ahora sí saldrá No Directamente No Yo quería coger el cofre Hemos encontrado todos los mogos lineal Venga Volvamos al punto de encuentro Estaba al lado Estábamos que Cupo es dentro Pasado el largo caído ¿No? Sí Y si estamos al lado Eso es Pues estamos al lado Ah muy bien Y te devuelven a otro punto En plan Errando Que yo estaba al otro lado del río Por Dios Yo estaba al otro lado del río Ahí sube Ahí Vas bien Yo me voy a por mi A tomar por saco Hombre ya Era por aquí Sí, sí Fíjate Es que estabas al lado Claro Por eso me confundía yo Porque es que El mapa Lo marca súper cerquita De donde estaba El cupo inicial Claro No me puedo creer Que los hayas encontrado Todos Cupo Muchas gracias Menos mal Que todo el mundo Ha llegado bien Cupo No hay de qué Quiero ser tu amigo Cupo Toma mi medalla Ahí está ¡Moguriñán! ¡Moguriñán! Pues bueno Vamos a poner el siguiente mote A la lista Que es Katoshi Que me encanta Que es el número 44 De la lista de motes Le va muy bien, ¿verdad? Sí, sí A este cupo Cupo Moguriñán Así que seas quien seas Que este es este mote Que por cierto Insisto, me encanta Que sepas que ya tienes Tu yokai Que era el número Insisto, 44 De la lista de motes Efectivamente Así que completamos su medalla En el medallium Y bueno Pues aquí Acabaría la guía De Chocoboñán Y Moguriñán Gracias Los dos yokais Crossover Con Square Enix Tenemos que volver a jugar Cupo Vale Y ya está Y ya está Mission complete Y esas cosas Un premio Que era un poquito De experiencia Y un par de mangos Tampoco que tiene mucho más Bueno De todas maneras La experiencia nunca viene mal Aunque sea poquita Sí Y un par de mangos Así que Bueno Spoiler de mangos Sí Spoiler de mangos Oye Con suerte te sale No No Dos veces por BS No vaya a ser Que suba demasiada experiencia Bueno Pues nada Hasta aquí La guía de hoy Esperamos que os haya gustado Si os ha gustado Recordad Dadle a me gusta Suscribiros Comentad Y esas cosas Que es gratis Y siempre se agradece Pasad este video A todos vuestros amigos Para que os hagamos Más petados Amigos de yokai En el canal Y acordaos Que aquí abajo En la caja de descripción Tenéis todas las redes sociales Incluido nuestro canal De Discord Canal de Itch Twitter Incluso hasta el Instagram Madre mía Que barbaridad Para que podáis contactarnos En todos lados Y no solamente en Youtube Ah Y bueno Recordad de todas maneras Que en el apartado de comunidad También solemos poner Cositas Muchas actualizaciones Así que estad siempre atentos Nos vemos en el próximo video Hasta luego